Décimo y penúltimo episodio de la segunda temporada de Kimetsu no Shaiba, Demon Slayer. El episodio más esperado por toda Latinoamérica unida ha llegado, el capítulo favorito de muchos y el que propusieron para ser episodio del año. En él vemos el desenlace de la pelea de la sexta luna superior contra Usui y los tres cazadores restantes, donde mediante una estrategia el prota logra distraer y casi vencer a Gyutaro. Pero antes de que todo se saliera de control, milagrosamente Tengen se levanta y tiene una de las peleas más intensas del presente anime, mientras Zenitsu e Inosuke logran derrotar a Daki de forma simultánea. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Craíste! ¡Muy bien! ¿Y que se puede hablar de los amigos? He se puede hablar de la nueva nueva. No! No, no. ¡El niño es lleno! ¡El niño es lleno! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, Dios! He se puede hablar de la misma. ¡No hay niños en casa! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no, no, no! ¡Honey, no! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! oh ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, now it's her with bangs! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh, no! 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 ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, um, eh! ¡Yedin Gal kunne dole suena asciiczeent! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my God, at the same time! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡C'mon! 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 ¡Nooo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Nextén! ¡Es un hijo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.